El Cachafás Estamos acá en el Cachafás viendo la lluvia caer en esta tarde de otoño y... mirá las hojas que navegan en el charco del agua que cae de la esquina y me busé poeta pero... no lo soy pero sí tenemos invitado hoy una poeta chilena que va a estar acompañada de un músico argentino en esta fusión que nos cae tan bien y que también vos lo podés escuchar aquí. Hoy tenemos a una poeta chilena escritora también se llama Lucha del Campo y nos va a regalar un montón de magia que lo disfruten El reto del águila amo el sol afiebrado y sus uñas filosas amo las olas y su lucha cuerpo a cuerpo amo la sal calada en las rendijas de la piel y el beso húmedo de la arena amo a las hijas incandescentes con sus trinos de arco iris amo el vino tinto y la levedad del vuelo amo las cartas temblorosas y los libros enraizados en un mito amo la tierra encallada en mis talones y el tronco imaginario amo el crepitar de las estrellas y su oscura danza amo la tejuela encorvada de asombro y la grieta que vistió nuestra casa amo el parloteo de la ventana y el quejido de las maderas en la vigilia amo partir y detenerme el pecho desnudo y el silencio que inunda la cama amo la hoja en blanco y el tartamudeo del lápiz amo el escondite de la palabra gruta amo el abrazo de la infancia en las noches de desvelo amo la juventud y su titubeo en la penumbra amo la porfía de la lengua descarriada amo las trampas de la memoria amo la costra del viento en mi cuerpo amo la sed de la guitarra amo tu ruido y mi silencio soy el pájaro que arranca sus plumas en soledad migración de la carne a los 20 el oleaje de su rostro la eleva hacia vértigos huracanados sus encuentros tienen algo de vuelo la ventana entreabierta recibe su lengua marina envuelve la barca enfebrecida agita su cuerpo de agua deshabitada devora sus ojos hasta diluir la tregua a los 30 la madrugada retiene el hambre y la carne se adormece en el velador con dedos de lluvia pulsa la tecla del fuego celebra el adagio de las mareas olvida la tierra estéril impermeables se hunden en un lecho de arena donde deletrean las horas mezquinas a los 40 troncos marchitos de tempestad despiertan bocas albergues del placer acuna el vientre acalambrado se iluminan fantasías dormidas rosa el bocado de su juventud humedece los labios acaramelados con letra temblorosa y la vida olvida el camino que repite con el asombro del viento un amor de pelo atado libera los pájaros de su nudo recados del viento tejida de abandono va la mujer calzada de palabras cotea silencios en grafito vagabunda que silvana los rincones con su moral de lluvia y huesos cantera de talas febriles donde palpita la pluma y arrulla la montaña la ausencia perfumó sus manos de sal hasta que el silbido del agua se durmió bajo la hoja de un pimiento galope nocturno por las costuras de la sombrilla escapa un relincho las flores se evaporan las repisas se inclinan los callejones se tuercen la muerte los espanta teme que la dejen sola con los párpados surcidos la noche arde en sus pezuñas Dios emborrachado es maravilloso muchas gracias por este regalo poético gracias Bernardo estamos aquí en el Cachafás con luchas en el campo con Bernardo Ríos amigos y con este maravilloso momento de poesía y a todos ustedes que están mirando esto los esperamos un otro capítulo ojalá tengamos otro capítulo vamos a tenerlo y muchos más invitamos a todos los poetas que quieran venir aquí y que sigamos con esta poesía en el Cachafás gracias maravilloso